Ay wey, es Noé en cabina, desde Nicolás Rumbero Tengo dos niñas, que las quiero mucho, tengo dos niñas, que las quiero mucho Me dicen papito, cuanto te quiero, me dicen papito, cuanto te adoro Se parecen los dulceos, que iluminan mi sendero Se parecen los dulceos, que iluminan mi sendero Mis niñas lindas, cuanto las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuanto las quiero, son únicas dueñas de este corazón Se parecen los dulceos, que iluminan mi sendero Se parecen los dulceos, que iluminan mi sendero Mis niñas lindas, cuanto las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuanto las quiero, son únicas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuanto las quiero, son únicas dueñas de este corazón Ay wey, es Noé en cabina Desde Nicolás Rumbero Yo Ito Salmón Gracias.